Hola, mi nombre es Mónica de Albarenga. Tengo seis años siendo emprendedora. Tengo dos peluditos, dos mascotas que se llaman Rocco y Luna, y ellos son mi inspiración para elaborar accesorios para mascotas. Este nuevo proyecto nos trae muchísima satisfacción porque por años estuvimos tratando de crear nuestra propia página y esta es nuestra oportunidad con Marketplace del Banco Pucatlaus y poder exponer y llegar a donde nuestros clientes.